El gusto de tener a Ignacio Zuleta en línea para pensar un poquito esta semana tan convulsionada que arranca con movimientos importantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Zuleta, qué placer tenerte, ¿cómo va? Gracias, Gustavo, tú y Raúl Vázquez, te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. El gusto de tenerte en línea. A ver, empieza, decíamos, el segundo capítulo, si querés, de la Ley Bases. Entonces, ¿cómo analizás el debate en sí? Y sobre todo si sale, bueno, ¿cómo analizás lo que viene a partir de esa aprobación? Bueno, me estás preguntando sobre lo que no ha ocurrido. Es muy difícil responder. Pero todo indica que puede pasar, digamos, porque a diferencia del antiguo, a ver si hay un consenso para aprobar en diputados, por lo menos. Puede ser, puede ser. Hay que esperar. No puedo comentar un debate que no ha ocurrido. Pero pregúntame sobre cosas que yo pueda conocer, que yo pueda dar una respuesta que le sirva al oyente. Bueno, a ver, vamos entonces por parte. ¿Vos creés que sale o que no sale en diputados? Según tu análisis. Según tu mirada. Puede ser que salga porque el gobierno se ha adaptado a todas las demandas del Congreso. El gobierno ha ido al pie del Congreso. Tampoco estuvo muy lejos, nunca, porque el gobierno es un gobierno que surge del mismo voto que construyó el Congreso en la primera vuelta. Millet ejerce el gobierno aplicando la plataforma de Cambiemos. Y la gran cantidad de funcionarios de Cambiemos y la gran cantidad de funcionarios del gobierno que pasó. O sea, que hay un consenso en cuanto a la agenda. No hay grandes diferencias. La única diferencia importante es que el Ejecutivo reclama emergencias, declaración de emergencias para tomar medidas sin controles estrictos de las leyes que regulan las licitaciones, el uso de las partidas. Y también reclama delegación de las facultades extraordinarias. Y el Congreso, en general, todos los bloques, por una razón u otra, son reacios a entregarle lo que algunos creen es la suma del poder público al presidente. Los partidos del no peronismo, pues son partidos cercanos a una ideología o a una doctrina o a una tradición republicana y democrática. Y el peronismo, que tiene 100 diputados, representa la mitad del electoral de Argentina, solo le entrega delegación de facultades a otro peronista. No se lo va a dar a un presidente que no pertenece, aunque pertenece al espectro del peronismo, mi ley, no pertenece al partido. Entonces, por eso, la pulseada está ahí. El resto es todo negociable, transable, puede haber alguna diferencia de método, pero en general ahí no hay conflicto. Por eso, yo creo que va a ser una elección, una aprobación sencilla. Además, el gobierno se ha ocupado de quitar del proyecto todo aquello que no tuviera el voto asegurado. Bueno, no quiere pasar de vuelta por la experiencia de febrero, en el cual le provocaron una derrota, que lo dejó casi sin gestión. El gobierno no arranca aún su gestión, porque el Congreso le frenó el DNU 70 en el Senado, y lo que queda de ese DNU está cuestionado en la justicia, en buena parte, y en diputados, en febrero, le frenó o le hizo caer la llamada ley ómnibus. Los proyectos que han ido ahora al Congreso reúnen muchos de los artículos del DNU y muchos artículos de la ley ómnibus. Y todo aquello que tenga consenso con los distintos bloques, que dialogan con el gobierno, que no hacen todo, con algunos. Yo no veo problemas graves. Puede convertirse en algún momento en alguna tensión, y que se caigan algunos artículos que ya se sabe que no tienen mucho consenso, pero esas son explosiones controladas, digamos. Según lo veo yo, no sé. Ignacio Zuleta, ¿cómo...? Es muy difícil hablar. ¿Cómo lo va, Ignacio Zuleta? Es un placer. Raúl Loaques es mi nombre. Lo escuchaba, muy bien. Lo escuchaba y me ponía a pensar también cómo estamos parados a veces quienes intentamos de alguna manera vivir o sobrevivir en este país. Escuchamos el fin de semana la reaparición de Cristina, que emerge, digo yo, a partir de la ausencia de quienes están deshelados de la grieta. Y al mismo tiempo estamos viviendo una Argentina donde su presidente, si se quiere, haciendo un análisis rápido, asumió o accedió a la presidencia sin partido, algunos dicen sin programa y otros también dicen que asumió hasta sin funcionarios. ¿Cómo ve la realidad a partir de estas dos miradas tan difíciles y que nos colocan a nosotros en el medio? Bueno, creo que el gobierno representa el programa de cuatro de los cinco candidatos de la primera vuelta electoral en materia económica y en materia política porque más allá de las diferencias personales obvias en los distintos partidos, los candidatos Milley, Bullrich, Izquierda y Massa tenían la misma idea en torno a la economía, una economía más desregulada, sin inflación, sin déficit, sin subsidios. Esa es una marea que además va de la mano de lo que la Argentina vota hace última década, por lo menos, cuando votó Cambiemos y cuando armó un congreso entre 2019 y 2023 que controló la oposición de Cambiemos. En eso no hay ninguna sorpresa. Yo no veo grandes diferencias. Si uno lee el documento que dio Cristina de Kirchner a un mes y medio, que tiene veinte y pico de páginas, y uno lee las conclusiones de ese documento y prácticamente adhiere al programa de Milley en otras palabras. ¿Cómo para hacer una reforma laboral? ¿Podemos hacer una integración al mundo? O sea, no hay grandes diferencias. Las diferencias son como en la política, en la índole personal. Tienen que ver con las diferencias partidarias, básicamente, entre las dos grandes familias de la Argentina, que es el peronismo y el no peronismo, que tienen intereses ideológicos, de clase. Por eso votan distinto. La Argentina de 2023 ganó, perdió el peronismo, perdió Cambiemos y el balotar lo puso a Milley presidente, pero el 44% de los votos se los dio al peronismo. Es la mitad de la Argentina. O sea, esa campaña que hace el gobierno de representar un cambio de época, se le pide la sociedad, se lo pide la mitad de la sociedad. Y provisualmente, porque el voto de Cambiemos que lo pone a Milley presidente, el mandato era que se vaya más y que se vaya el peronismo del gobierno, pero no es. No es un electorado de centro de dicha. Es radical, es gente de Carrió, del peronismo republicano, gente del pro, o sea, y esa gente no es de extrema derecha, que es lo que representa personalmente Milley, pero que en realidad sacó el 29% de los votos. O sea, el tablero es complejo, no se puede simplificar. Sí. En uno de los temas recién hablabas de la reforma laboral, ¿no? Y por supuesto hay coincidencias en todos los ambientes políticos en la necesidad de ir reformando. El tema es hasta dónde avanzar, ¿no? Porque por supuesto los gremios te van a poner ciertos parates, ciertos límites, y algunos consideran que si no se avanza a fondo va a ser muy difícil reactivar el esquema de trabajo. ¿Cómo analizás este tema? ¿Hasta dónde se puede llegar en la reforma laboral? No, eso te deberían consultar en las partes que no se respectan a otras cosas. Lo que el gobierno ha elegido es hacer una reforma laboral y no una reforma sindical. Eso es lo que han hecho las diferencias que hoy separan varios bloques, algunos que quieren hacer una reforma sindical de la mano de la reforma laboral y otros que dicen que necesitamos normas que renueven el sistema de trabajo en la Argentina para promover la creación del trabajo. Eso es lo que el gobierno ha tomado en este paquete de leyes con el bloque que conduce el proceso, que es el bloque de Pichetto, hacemos un bloque que tiene 23 diputados y que puede ampliarse a muchos más con algunas iniciativas y que ha sido el autor del acuerdo que une al gobierno con la CGT y ese bloque. Y ha llevado, ha limitado deliberadamente la reforma laboral a lo estrictamente necesario, según la hipótesis de algunos, para mejorar la creación de empleo. Ahora no es una reforma sindical, se ha caído todo lo que se pretendía de la organización de los gremios, etc. Eso se fue, que no fuera, sino la ley no salía. Fue una condición que pusieron todos los bloques del Congreso. La mayoría. Suelta, hay una cuestión, lo voy a sacar un poquito de la política, tal vez lo llevo a algo más filosófico, no sé, pero tal vez también sirve para ver cuál es su pensamiento. Hay una mirada, lo hablábamos recién con Gustavo, hablando inclusive del caso del presidente de España, pero digo, pareciera ser que todo lo que hace la dirigencia política está mal visto o es más complicado de aceptar, o vaya a saber qué es lo que ocurre, pero tal vez mi ley es un emergente también de todo eso, de lo que en una de esas también sucede en el mundo. ¿La política tiene una decadencia que puede ser terminal o no? ¿Cómo analiza eso? Bueno, eso es un tema complejo porque el tema político del occidente europeo, que son los países, nuestros países, es un sistema acuñado en el siglo XVIII, que se cristaliza en el siglo XIX en las constituciones, y que propone un sistema de gobierno de las sociedades. En el siglo XX y siglo XXI, la complejidad de los problemas ha aumentado, la capacidad informativa del público de enterarse de todo lo que pasa ha crecido, la capacidad del público de ejercer demandas y acoso a la realidad con mecanismos antes inexistentes también ha crecido, entonces los gobiernos van por la escalera y las sociedades van por el asentro. Hay la crisis de conducción, la capacidad del sistema de conducir a la sociedad, y esto se ve en la horizontalización de los países, en el desprestigio de los gobiernos, y muchas veces, en muchos países, la crisis del sistema político impide que haya una normalidad. Fíjese que, eso lo puede explicar mejor un politólogo, la mayoría de los países del occidente europeo son gobiernos que administran con medidas de excepción, con emergencias, con DNU, digamos, empezando por Estados Unidos, que tiene paralizada la designación de embajadores contra el gobierno porque el Senado no se los aprueba. La Argentina tiene un diferenciado a favor, la Argentina tiene un sistema político muy sólido, que lleva ya 107, 108 años, desde la Risa Espeña de 1916, que si uno se fija en todos los procesos electorales, siempre el 80, 70, 80% de la sociedad se ha indicado su adhesión en dos familias políticas. La familia conservadora, de donde surge el peronismo, y la familia radical, socialdemócrata, socialista, del no peronismo. Esas dos casas de familias aparecen en todos los resultados electorales del último siglo. Ha habido golpes, golpes blandos, golpes duros, largos, cortos, gobiernos autoritarios, como los gobiernos peronistas, y siempre que la sociedad reseteó el sistema, vuelve a verse representada con eficacia la sociedad en esas grandes familias. Por eso hoy el sistema político de la Argentina, que seguramente es el más sólido de la región, y uno de los más sólidos del occidente europeo, si uno mira Europa y mira Estados Unidos, mira Chile, mira Brasil, mira Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, México, Estados Unidos, Centroamérica, España, Italia en manos del fascismo, Francia que desapareció el Partido Socialista, España que no puede integrar gobiernos cada vez que tiene una crisis, y le cuesta mucho armar gobiernos en un sistema parlamentario. En cambio la Argentina es el único país de ese espectro que puede asegurar alternancias de gobiernos de signos muy distintos, sin que haya ningún tumulto, sin muertos, sin heridos, sin perseguidos, sin presos, sin presidentes presos, y lo acabamos de ver. Y es tan sólido que se aguanta don Alberto Fernández, que era un presidente por delegación, y hasta un milen, que efectivamente asume sin votos, sin partidos, sin funcionarios, sin programas, sin legisladores, sin gobernadores. Y puede iniciar una gestión. Eso no pasa en los países, en otros países. Es una, quizá la eficacia del sistema de representación que tiene la Argentina, donde la gente cree en lo que vota, y acepta el resultado electoral, acá nadie discute los resultados electorales. No hay denuncias de fraude. Y las que hay son todas, diríamos, sangrán por heridas, hay gente que se queja que le fue mal, pero si uno examina los resultados electorales, como hace la justicia, prácticamente no hay denuncias de fraude que prosperen en la justicia. Ahora, Ignacio, en este esquema que plantea el presidente Milley, de la confrontación permanente, como un esquema de poder, vos hablabas claramente de la debilidad natural de este gobierno, ¿esa confrontación permanente se puede mantener en el tiempo? No, la confrontación es un signo de los tiempos, se ocurren dos lados. Bueno, la política busca beneficios en la polarización precisamente por la debilidad de los protagonistas. El protagonista débil tiene poder, el que puede repartir poder. El que no puede repartir poder no tiene poder. Y muchas veces no puede repartir poder no tiene poder. Entonces se anula la capacidad de consenso. Lo que está en la Argentina es un país que tiene un veneno cultural que es la intransigencia. Pero esto no es nuevo, no es el propio Estado de la Argentina. En cualquier país. Y la Argentina tiene hasta una ventaja. No tiene conflicto ideológico, no hay confrontación ideológica entre las familias mayoritarias de la Argentina. No hay una izquierda mayoritariamente rabiosa, ni hay una derecha mayoritariamente rabiosa que esté representada electoralmente. Son acciones extremas que el resto del conjunto de la sociedad piensa más o menos lo mismo. Piensa más o menos lo mismo. Es una ventaja que amortigua mucho la polarización de estar escrito como un veneno, como un mal del mundo contemporáneo, en algún momento habrá que ver cuáles son los orígenes. Probablemente sea la informatización de las sociedades que se vuelven binarias, donde se polariza muy fácilmente la vida pública. Y eso es dañoso porque la política existe para acordar, existe para el consenso. Eso de que la política va a pelearse es un disparate, no lleva a ningún lado. La política es un negocio de representación y de consenso. Ha sido creada para eso, para que la gente no se mate por las calles. Si no hay política, la gente se mata por las calles. Ignacio, como siempre, gracias por estos minutos para ayudarnos a pensar donde estamos parados. Te mandamos un abrazo. Le agradezco mucho el llamado y el saludo. Ignacio Zuleta, analista político.